En mi ciudad de tristeza cuando me pongo a pensar Como pueden olvidar algunos de mis paisanos Dancer, barba, barba, cantante, silica San Diego y yo no ha de ser el que dar esa manera Después se a la chancarera por el balanza engordada Es en la mansilla a nuestra pasada entera La otra noche me hizo cuando me pongo a pensar En mi ciudad de tristeza cuando me pongo a pensar Así me deshizo bien los que despierto y lloraba Y en mi balanza mirada un gancho que quedó en querer Cuando hice en el capo santo no hay algo para vivir Paisare la va a pedir antes que se quede el momento Y en el bebé el canto abierto pero aquí en el bebé sí